...que perdurará hasta el siglo V, novedad en el tiempo en decadencia, al fin y al cabo como todo el imperio, ya sabéis, que provoca la caída de la decadencia del imperio romano, de otras cosas. ¿Primeras invasiones? ¡Bárbaras! Una serie de revueltas internas, de guerras civiles. Todo esto también afecta a la guía, terminando con su incendio y destrucción definitiva en el siglo VI. Lo que nosotros vamos a visitar ahora, por tanto, es una de las cosas más importantes de esta guía rural.